¡Vamos allá! ¡Cuidadito! Hola, hola, aquí Pedri y Joe. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a estar echando un vistacito al mapa Terra Shove Force. Quédate por aquí porque te voy a mostrar mis impresiones y al final del vídeo te digo cómo conseguirlo, de dónde lo he sacado yo, cómo lo he conseguido gratis, etcétera, etcétera. Bueno, para empezar hay que ir por aquí. Aquí se nos muestran algunos ejemplos de juegos de esta empresa que es la que ha hecho el mapa. Perfecto. Y hay que venir aquí, darle a este botón rojo, hay que meterse aquí y aparecemos dentro de... ¿Qué es esto? Un autobús. Ah, no, un helicóptero, un helicóptero. Vale, he aparecido dentro de un helicóptero y me he bajado corriendo. Espérate, ¿había que hacer algo en el helicóptero? Creo que no, ¿eh? Creo que no, pero bueno. Vale, lo que es el mapa es ahí. Bueno, ¿en qué consiste este mapa? Por lo que he podido ver, básicamente es como una misión... ¡Uy, un pajarillo! Perdonad el despiste, pero es que... ¡Oh, mola, ¿no? El pajarito. Oye, no huyas. Ven aquí, pajarito. ¡Ey, qué mono! Míralo. Bueno, lo dicho, parece ser que es una misión en la que se trata de hacer un rescate bajo tierra. Algo así he podido ver en la intro del mapa. No en la intro, sino en la descripción del mapa. Pero vamos a ver por aquí qué se cuentan. Aquí parece que hay unas oficinas de una empresa... ¡Hombre! ¡Hola, Shasha! ¿Qué tal? ¡Ey! Bueno, esta señora que nos ha contado que bienvenidos al edificio, que nos están esperando y que todo eso. Vale, muy bien. Pues nada. Hola, ¿este es el que me está esperando? Pues no, parece que no. Ha pasado de mí mucho. Lo que nos decía esa señora es que había que subir por aquí, esta escalera. ¡Ojo! Hay que hablar con este señor. Hola, señor respetable. No sé, parece que... ¿Qué hace este, tío? Este está durmiendo. ¿Te ha quedado dormido encima en el ordenador? ¡Ojo! ¡Ojo que las narices van incorporadas en las gafas! ¡Espérate! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Meh mío! Bueno, parece que este NPC no hace nada más. ¿Qué está haciendo en el ordenador? ¡Ah! Tiene el salvapantallas. ¡Ah! Mira, mira, ahí sale. Ahí le sale el sistema operativo. ¡Oh! Bueno, este no nos hace ni caso. ¡Ah! Mira, aquí hay un botón. Si hay un botón, púlsalo. ¡Tracatrac! ¡Oh! Vale, vale, vale. Que esto parece ser que es una presentación de lo que es la misión. Vale, vale, vale. Pues nada, vamos a verla y aprender qué es lo que hay que hacer. Veo que tiene súper claro cuál es su color favorito. Muy bien. Básicamente, lo que nos están diciendo ahí es que tenemos que... Se les han perdido dos ingenieros en el centro de la Tierra y que hay que ir a por ellos. Hay que esperar a que se acabe la peliculita para que se nos abran las puertas. Este sigue aquí durmiendo. ¡Eh! Las gafas. Vale, ya está. Ahora sí ha terminado. ¿Veis? Se abre de nuevo el techo. Se abre por aquí esta puerta. Y vamos a comenzar con la misión. La misión, ya digo yo, lo que he entendido. Hola, señor. Buenas tardes. Uy, qué cara tiene. Y aquí, ¿qué hay? Aquí hay más científicos aquí trabajando. Hola. No hacéis nada en el ordenador. O sea, todos estáis con la... Con el protector de pantalla, que eso ya ni se estila esas cosas ya. O sea, no hacéis ni el huevo. No hacéis ni el huevo. Está en el ordenador todo el día con el salvapantallas. Bueno, venga, vamos al ascensor. Estamos descendiendo. ¿Con esto me llevan ya al centro de la Tierra? No. Se supone que ir al centro de la Tierra es lo que tengo que hacer yo en el mapa. A ver, ¿qué pasa aquí? ¡Oh! ¿Qué es esto? Vale, aquí tenemos como una sala de... No sé qué es esto. ¡Eh! Un acuario. Ah, pero esto es cristal. Aquí no me caigo. Vale, ¿qué es esto? Un acuario con un tiburón. Vale, creo que me he perdido por aquí una animación de algo. Acaban de aparecer estos trajes por aquí. Vale, pues venga, voy a elegir traje. Voy a elegir el verde. Vale, efectivamente, son trajes para que yo elija. Perfecto. Mira, pero mirad qué cosas más divinas, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué trajecito? Dice que tiene resistencia... Un gel de resistencia térmica. No sé qué. Bueno, seguimos mirando por aquí a ver qué más hay que hacer. Creo que hay que seguir por aquí. Yo he bajado por esas escaleritas. Hay que seguir por aquí. Por este pasillo. Vamos a seguir por este pasillo. ¿Qué dice ese señor? ¿De dónde me llevan? Está muy oscuro, ¿eh? Recuerda, salta de nuevo a mitad del aire para activar tus alas. Ok. Oh, aquí ya parece que es donde empieza la cosa. Aquí tenemos estos científicos. Tampoco dicen nada. Vale, lo que hay que hacer es... Oh, oh. Esto tiene pinta de puerta gigantesca. Botón. ¡Uh! Ojo que se activan aquí las alarmas estas. Peligro, peligro. No sé qué. Vale, quítate de la zona de... ¡Bueh! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Está ahí King Kong. Dice, prepárate para descender. 3, 2, 1, ¿qué? ¿Ya? Vamos para abajo. Vale, ¿y aquí qué hay que hacer? ¿Aquí qué hay que hacer? ¿Volar? ¿Volar simplemente? Vale, pues muy bien. Pues vamos volando. Está un poco oscuro en algunas zonas, pero... Vale. Aquí yo voy volando. Estoy intentando no chocarme con nada. No sé si es esa la misión. Creo que sí. Creo que sí. Que es volar sin chocarte con nada. Pues nada, yo voy volando. Oye, qué bonito esto, ¿no? Qué bonito el mapa. Cuánto detalle. Cuántas cosas. Esto parecen como unas minas gigantes, ¿no? Bueno, yo voy volando por aquí. Y está la tita. ¡Eh! Me he chocado y me he muerto. Punto número uno. Queda claro que lo que hay que hacer es volar sin chocarse con nada. Ni siquiera con las cascadas de agua. Bueno, pues venga. Vamos para abajo. Hay que darle al botón de nuevo. Ah, no. Nada. Esto ya está abierto para siempre. Pues vamos para allá. ¡Oh! Oye, está muy bien hecho, ¿no? El interior de la tierra está bien hecho. ¿Qué es esto? Esto hay que pillarlo. Adiós, adiós. Pero he perdido un montón de altura. He agarrado una pieza de noesium. Parece ser que se llama esa cosa. No sé para qué sirve. Cuidado. Estoy yendo por otro camino que antes. Buf, estoy perdiendo mucha altura. Esto no puede ser. No me tengo que arrimar tanto al suelo. Estoy yendo por otro camino. Ahí se me ha quedado otro noesium de esos. Pero a ver quién es el listo que vuelve. Vale. A ver. Esta es la zona de las... Estas las titas que he pasado antes. ¡No! ¡No! Por aquí hay como unas setas gigantes. ¿Qué más hay por aquí? Necesito altura. Necesito altura. Me voy a estampar contra el suelo. Me voy a estampar contra el suelo. Aquí es donde me he muerto antes. Vale. Ya hemos avanzado un poquito más que antes. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? Ah, vale. Creía que ya me quedaba sin altura para continuar. Voy demasiado a ras de suelo. Creo que la voy a liar. Creo que la voy a liar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Landing gear deployed. Es seguro. Seguro a aterrizar. Vale, vale. Ok. Parece ser que tengo que ir avanzando a través de unas etapas, ¿no? De unas etapas estas de túneles. Por ahí no puedo tocar nada porque antes he tocado el agua y he explotado. Pero luego llego a esta zona segura y parece ser que aquí ¿qué hay que hacer? Pues continuar, ¿no? Dice activando la consola de las cámaras de renovación de oxígeno. Vale. Creo que es esto. Así. Vale. Hay que presionar aquí. ¿Qué ha pasado? Al hacer la renovación de aire lo que hacen es que me mueven a otra zona del mapa. Bueno, se está renovando el aire. Mirad, mirad. Qué trajecito, ¿eh? Es que es una mezcla de las tortugas ninja y no sé qué más. Ya está. Se ha renovado el aire. Tengo que salir por aquí. Parece ser que sí. Aquí ¿qué hay? Ahí hay como un tren, ¿no? Bueno, yo qué sé. Por aquí es por donde tengo que ir. ¡Ojo, jo! Vale. Y por aquí es por donde continúa el tema de los túneles. Recordad que el lore del mapa más o menos es que se nos han perdido dos ingenieros. O sea, que estaban haciendo un túnel en forma de cizar hacia el centro de la tierra y se nos han perdido dos ingenieros. Y hay que ir a buscarlos. ¿Por dónde me tengo que lanzarlo aquí? Ahí. Vale. Muy bien. Ojo que esto está... Esto es mucho más estrecho que antes. Es mucho más estrecho que antes. Explosión. Bueno, venga. Voy a ver si puedo tirar por otro lado porque yo ahí veo muchas estrechuras como para ir volando. El arranque de esto es un poco estrechura. Mira, por aquí ya hay más anchura. Oh, qué bonito. Bueno, si hay dinosaurios y todo. Hay dinosaurios. El mundo ha perdido. ¡Lol! ¡Lol! Teranodones. Adiós, que me he chocado. Me he chocado con algo. Me he chocado con algo. Me he chocado. Y por aquí que hay agujeros. O voy ya directo a la morición. No tengo escapatoria, gente. O hay por aquí un camino secreto. A ver, ¿esto es un camino secreto? No. ¡Ah, sí! Ahí había un camino de eso con noesita. Con una piedrecita de esas secretas. Pero sí que es verdad que yo he visto por ahí como otro agujero que es por donde me tenía que haber metido y no me he metido. Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Ey! Que no activo las alas. Por aquí no hay vidas, ni intentos, ni nada. Esto tiene todos los intentos que quieras, ¿no? Sí. Pues perfecto. Mejor. Mejor porque si no... F. Vale. ¡No! Tío, me he chocado ahí con un cristal. ¿Cuántas veces voy a morir en este túnel? A ver, que he llegado... He llegado lejos antes. He llegado ahí en la zona de los dinosaurios. Pero es que lo más difícil está al principio. O sea, la zona de la excavación, donde empieza la excavación, es la que me está resultando más complicada. Espera. Por aquí. Por aquí es por donde antes he tenido más éxito. Por ese camino. Vale. No, no he dicho nada. Bueno, de verdad. De verdad. De verdad. Pero es que... Ahora, venga. Concentrémonos. Concentrémonos. Esto no es complicado. Sí, lo que pasa es que hay que... Ya está. Ya está. Que me he puesto ahí. He paniqué un poco ahí en la zona inicial y ya está. Pero que no. Que no. Que no es tan complicado. Ey, ahí lo que pasa es que he bajado de más. Bien, 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 bien. Voy mejor que antes. Voy mejor. Voy mejor. Voy mejor. Vale. He cambiado de zona. Ya me he ido de la zona de los dinosaurios. Ahora entro aquí y no sé qué es esto. Pero esto aquí hay unas estrechuras muy malas. Una zona con hielo. Zona con hielo. Están las titas, están las mitas, están las cutitas de estas, como se llamen. No, me caí. ¿Y ahora dónde empiezo? Empiezo en un checkpoint por ahí. No, empiezo otra vez al principio de la excavación. Dice, nada, has activado el botón demasiadas veces. Me están diciendo por ahí como que estoy teniendo demasiados intentos. Vale, muy bonito está eso. Restregarme lo que no lo estoy haciendo bien, ¿eh? Eso no está bonito. Vale, por aquí lo que me he dado cuenta antes es que he tenido un poco de apreturas por ese lado. Ahora voy por aquí. No, 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 no. Me estrello. Me estrello, me estrello, me estrello. Tengo para subir al agujero. A ver. Ah, no. Me he quedado sin energía. Me he quedado. Me he quedado sin ángulo. Por querer innovar un nuevo camino, me he quedado sin ángulo. Y venga a explotar. Bueno, no voy a innovar. Voy a ir por la zona de los Teranodones, que es donde he ido antes, que era por aquí. Vale. Por aquí. Por aquí. ¡No! Ay, pero he remontado el vuelo. Es decir, como estaba cayendo, he conseguido parar esa caída. Pero, gente, creo que voy directo al hoyo, a la morición. A ver, por aquí había la noesita esa, pero no llego. Voy a hacer un intento más. Un intento más. Pues vaya. Otro más. ¡Eh, je, je! He manqueado desplegando las alas. Otro más. Voy por abajo. ¡Uh! Esta vez he pasado por abajo de ese trenecito. Paso por encima del dinosaurio. ¿Puedo pasar por aquí, por arriba? Ay, sí. Y así voy. Bien. Así voy menos atosigado para el túnel. Perfecto. Ese era el truque ir por ahí más arriba. No tan pegado como iba yo abajo. Ojo, que es que va esto rápido, ¿eh? Va bastante rápido. Voy por aquí con las elitras súper rápido. Es como un parkour de elitras o algo así. Se podría decir. Este mapa... ¡No, tío! Que iba a llegar allí una nueva zona. Bueno, mirad que allí al fondo se ve una nueva zona. Pues nada, no sé qué os parece esto. Es como un parkour de elitras o algo así. No sé si sois muy habilidosos con las elitras y con la conducción de las elitras, con el vuelo. Yo creo que la idea del mapa está bastante, bastante bien. Yo lo veo chachi, ¿eh? Además, el mapa está bonito. Esos túneles que hay. Esa recreación de lo que vendría a ser el centro de la tierra, etc. Esto ya digo. Yo es la primera vez que juego a una especie de parkour con elitras. A ver que me muero sin parar. Lo dicho, es la primera vez que juego a un juego así de conducción de elitras. No sé si vosotros habéis probado alguna vez un mapa de este estilo. Ya sea en Minecraft Java o Minecraft Bedrock. Si es así, contármelo en los comentarios. Me interesa saber si ya existen más mapas de este estilo. Y nada, ahora paso a contaros más detalles sobre el mapa. Dónde lo he conseguido yo. Y yo qué sé, por si vosotros le queréis echar un vistazo. Este mapa es uno de estos del Marketplace que regalaban esta Navidad. Ya sabéis que de tanto en tanto van saliendo por aquí algunos mapas. Por ejemplo, algunos mapas gratis. ¿Veis? Por ejemplo, tenemos este ahora mismo. Uno que se llama The Mountain, que me lo voy a pillar, por cierto. Bueno, mapas de aventuras. Ya le echaremos un vistacito. Lo dicho, este mapa que he estado jugando salió gratis esta Navidad. Se llama Terra Shove Force. Ahora mismo, como yo lo tengo ya, no me sale precio ni nada. No sé si seguirá gratis o qué. Pero bueno, si esta Navidad estuvisteis entrando al Minecraft Bedrock y estuvisteis pillando todos los mapas, lo tendréis y lo podéis jugar gratis. Como digo, se llama Terra Shove Force de Nox Crew, que son una gente que hace un montón de mapas. Por aquí vemos que tienen un montón de mapas de todo tipo, con monstruos de hielo, ciudades, de todo. Esta gente se lo curra bastante. Sobre el tema de los precios, yo no entro si son altos o bajos, cada uno que lo decida. Además, los precios pueden ser diferentes en los diferentes países, creo. No lo sé. El caso es que tienen un montonazo de mapas. Y entre ellos este, que acabamos de probar y que está bastante bien. Me he estrellado 200.000 millones de veces, ya lo habéis visto. Luego jugaré otro poquito. Ahora mismo ya no hago más intentos, que si no me va a quedar el vídeo más largo que la Biblia. Pues nada gente, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis el like, suscribiros al canal si es que no lo estáis. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Hasta luego. Adiós.